... Que les pagamos el sueldo a nosotros ustedes, ¡marandra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no le peguen, no le peguen, no le peguen. Vamos todos para el mando, vamos todos para el mando. ¿A la primera? ¿A dónde lo she?